Hola amigos del canal, vamos con un vídeo nuevo y vamos a hablar también una de las preguntas que se hacen, me han hecho varias veces, ya he hablado de estas cosas y últimamente estoy hablando más, perdón, pero para ponerle un título diferente y que al igual la gente se hace, es que igual no, se hace esta pregunta para que la gente lo encuentre, digo pues voy a ponerle un título así a la pregunta y es cómo recuperar un suelo dañado en mal estado, cómo recuperamos un suelo, cómo podemos recuperar un suelo que se han hecho aplicaciones de herbicidas, todas estas cosas, un suelo pobre en materia orgánica, bueno vamos a hablar un poco de esto, antes de empezar el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe, que comparte los vídeos, que da like, también decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en el primer comentario, hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer una consulta conmigo, no sería de manera gratuita, pero serían por un precio económico y tengo dos vídeo cursos, uno de nutrición de árboles de aguacate, la verdad que todas las personas que lo han adquirido están contentas y dura casi cuatro horas, tocamos, es el más completo, el de la nutrición, hablamos de pues de todo, agua, raíces, tierra, pH, tocamos muchos puntos, cualquier cosa me habláis al whatsapp y después tengo otro de identificación de carencias nutricionales, cuando a la planta le faltan todos esos nutrientes, a veces la planta, las hojas amarillan por un lado, las hojas bajas, las altas, el fruto se queda redondo, el fruto se deforma, todas estas cosas son deficiencias de algún nutriente y eso también lo vemos en otro cursito que tengo, cualquier cosa me habláis por whatsapp, bueno vamos con el vídeo, cómo podemos recuperar un suelo en mal estado, vamos a ver, primero, primero que tenemos que ver, lo primero que tenemos que hacer es, los tres puntos aquí serían, bueno, dos, sí, dos puntos, a ver, primero, el tema del riego tiene que estar bien, vamos a, vamos primero el primer punto, el tema de cómo nosotros estamos regando, o sea, lo primero, va a ser falta el agua para ir descomponiendo la materia orgánica y regar estas plantas, solucionado el tema del agua, porque el agua es algo tan importante en el cultivo del aguacate y tenemos que tenerlo en cuenta, porque si no, si falla eso, ya es que todo lo demás, aunque sepamos abonar, aunque tengamos las plantas bien, ya hemos hablado del tema del riego, no va en este vídeo, primero, vamos a, tenemos que saber eso, primero que en ese terreno que está en mal estado, tenemos, no, no hay problema por el agua, es agua de buena calidad, vale, primero, solucionado el tema del agua, crece la hierba o no crece la hierba, porque si crece la hierba, podemos hacer lo que estamos viendo en este vídeo, si no, vamos a tener que hacer otra cosa, si crece la hierba en ese terreno, aunque sea, no mucha, pero crece algunas hierbas, nosotros, cuando cortemos esas hierbas, normalmente los terrenos a veces que están en muy mal estado, ni siquiera crece la hierba, entonces vamos a, tenemos que traer materia orgánica descompuesta, como pueden ser de estiércol y compost, donde vamos a ir sembrando esas plantas, vale, primero, entonces vamos a aclarar ese punto, primer punto, crece hierba, hacemos lo que estamos viendo aquí en el vídeo, que es incorporación de, cuando nosotros cortemos esas hierbas con una desmalezadora, desbrozadora, se llama aquí, cuando cortamos, o de desguadañar, como quiera que se diga, cuando cortamos esas malas hierbas, vamos a incorporarlas, eso es la función, tenemos que incrementar la materia orgánica en ese suelo, eso es lo primero que, eso es, o sea, los dos puntos aquí son incrementar la materia orgánica y añadir buena cantidad de microorganismos de manera constante durante meses a ese suelo, esos son los dos puntos claves para recuperar un suelo, vale, vamos primero con el de, acordaros, el tema del riego, que no falle, porque el agua es importante también, aparte para regar, para ir descomponiendo esa materia orgánica que nosotros vamos a ir agregando a ese terreno y empiece a ese terreno a, pues, a tener vida, a tener microorganismos, a tener materia orgánica, porque los microorganismos viven en la materia orgánica, viven en la materia orgánica, si no hay materia orgánica, no vamos, aunque nosotros apliquemos los abonos líquidos, no vamos a tener, no, no, o sea, no nos va a funcionar, no nos va a funcionar muy bien, vamos a decir que no nos va a funcionar muy bien, porque esos bichitos, que nosotros no vemos a simple vista, que vemos con un microscopio, no pueden vivir si no, si el suelo no tiene una cierta cantidad de materia orgánica, ¿cómo incrementamos la materia orgánica? Entonces serían dos puntos, incrementar la materia orgánica en ese suelo, si hay hierbas, vamos a cortar las hierbas y vamos a dejarlas en ese terreno, o en los puntos donde vamos a sembrar nuestras plantas de aguacate, vamos a ir incorporando esa materia orgánica en forma, como estamos viendo aquí, en forma de acolchado, de mulch, de cojinete, creo que se llama también en algunos países, siempre añadir materia orgánica, no tenemos hierbas, pues entonces tenemos que traer materia orgánica, como es compost, estiércol, compostado, para añadir por lo menos en el plato, en ese, en el, por lo menos en el sitio donde sembremos nuestro árbol de aguacate, ahí vamos a agregar todo ese compost y ese estiércol compostado, acordaros, no podemos, depende de cómo se haga el compost, cómo se haga el humus de lombriz también sirve, depende cómo se haga, pues va a tener, va a estar más fuerte, más flojo, si le añadimos estiércol, va a estar más fuerte, más fuerte en nutrición, tenemos que añadir menos cantidad, si es solo compost de hojas y de restos vegetales, podemos añadir más cantidad, acordaros de esto, si tiene estiércol de animal, que es mejor, es mucho mejor, con estiércoles de animales, el compost, va más rico en nutrición, tenemos que añadir un poco menos, porque es una planta, asumimos que es una planta pequeña, que vas a sembrar ese terreno que está en mal estado, o si no, si son plantas que se han utilizado, son plantas viejas ya, que se han estado utilizando malas prácticas, como son el uso de herbicida constante o demasiado, pues tenemos que hacer eso, eliminar el uso de herbicidas por completo, dar materia orgánica al suelo, como estoy diciendo, como hemos visto en el vídeo, incorporación de materia orgánica, ya sea del mismo terreno, todas esas hierbas, que eso no sale gratis, ponerla en el plato del aguacate para que se vayan descomponiendo, donde le cae el agua, ya si tienes microapersor o no, o incluso en otros, en países como Sudamérica, en países de Sudamérica, que incluso no hace falta en alguna zona, sistema de riego, porque normalmente es otro clima, un clima tropical y llueve, pues tenemos que incorporar la materia orgánica, ahí, donde está nuestro árbol, todos esos rastrojos, todas esas cosas, incorporarlos, donde están las raíces de nuestro árbol, para que se vayan descomponiendo, ese sería el primer punto, toda esa materia orgánica que cortamos, desmalezamos, la ponemos ahí, si no, tenemos que comprar estiércol, hacerlo nosotros, de otra finca que tengamos, de nuestro vecino, de lo que sea, lo podemos hacer nosotros, ya hemos hablado de esto, entonces incorporamos, incorporación de estiércoles y compost en ese terreno, para que haya materia orgánica y haya nutrición y empiece la vida, eso se va a ir descomponiendo poco a poco. Segundo punto que tenemos que hacer es la incorporación de estos abonos líquidos, que yo he explicado aquí como son los microorganismos de montaña, el super magro, y hacer té de compost y té de humus de lombriz, eso sería la manera, como estamos viendo aquí en el, ahora en las imágenes, de estos preparados ecológicos, orgánicos, que van ricos en microorganismos, por ejemplo, el biofertilizante, el que es con estiércol de vaca, va muy cargado en bacilos sutilis, que es muy bueno para descomponer esa materia orgánica que nosotros agregamos en su momento, como son los estiércol y todo esto, ayuda a mucho más rápido que esa materia orgánica se vaya descomponiendo, aparte de que por la acción de estos microorganismos que van en el agua, de esos preparados, y ayudan a descomponer toda esa materia orgánica. Los microorganismos de montaña, lo mismo, es una multiplicación, ya lo hemos visto aquí, de los microorganismos que encontramos en nuestra zona, que están adaptados encima a nuestra zona, ya hemos visto cómo se hacen, lo podéis buscar, cómo hacen microorganismos de montaña, aquí en el canal, lo mismo, para quien no tenga mucho, no haya aprendido mucho cómo hacerlo, fácil, un té de compost, té de compost, compost o humus de lombriz, también lo mismo, hacerlo de manera líquida, como estamos viendo aquí en las, como estamos viendo en las imágenes, té de compost, humus de lombriz, de manera líquida, aireado por tres días, con un poco de melaza para reproducir aún más esos microorganismos que se encuentran en el compost y en el humus de lombriz, estos los hago yo de manera aeróbica, que es como se hacen, el té de compost y el té de humus de lombriz va de manera aeróbica, con aire, podemos ponerle, yo lo utilizo una bomba de pecera, una bomba de pecera, y está oxigenando eso constantemente durante tres días con un poco de melaza, ya hemos visto cómo se hace, y ese líquido lo inyectamos en el sistema de riego, si tenemos la ventaja de que tenemos sistema de riego, lo inyectamos a ese sistema de riego, para esos mismos microorganismos son los que se van a ir encargando durante los próximos meses, esto puede durar, dependiendo de lo mal que esté el terreno, pero de seis meses a un año podemos recuperar un terreno en bastante mal estado, si hacemos las prácticas estas que estoy diciendo, vale, o sea que tampoco lleva tanto, tanto tiempo, pero si está muy mal estado, te puede llevar incluso un año, pero si eres constante haciendo estas prácticas, y añades buena cantidad al principio, vamos a ir de menos a más, vale, vamos de menos a más, sobre todo si son plantas pequeñas, si son plantas más grandes, ya podemos avanzar incluso más rápido, porque podemos poner más materia orgánica, porque las plantas son más grandes y la aguantan mejor, podemos agregar más cantidad de materia orgánica, y podemos también agregar más cantidad de estos biopreparados, de estos tés, de estos microorganismos en forma líquida que van en el agua, y podemos avanzar incluso más rápido. Entonces, eso sería la manera de recuperar un suelo en mal estado. Lo primero hay que tener, si estás por aquí, por España, o lo que sea, un sistema de riego, para que ese terreno se moje y se riegue bien. Lo segundo, incorporación de materia orgánica, como son estiércoles y compost, y no olvidarnos de esta forma que es tan económica y gratis que es, si tenemos hierbas arbences, las mal llamadas malas hierbas, incorporarlas en el plato de nuestro aguacate, y el segundo punto sería incorporación de estos preparados que van cargados en microorganismos, y también en nutrición, también en nutrición, también tienen nitrógeno, fósforo, potasio, tienen todos los elementos, los estiércoles, los estiércol compostados, mucho mejor en los estiércoles compostados, el compost, y estos biopreparados, que también se les aplica harina de roca, se les aplica ceniza, se les aplica incluso algún que otro ingrediente más, y esta sería la manera de recuperar un suelo dañado en muy mal estado, subirle la materia orgánica, y los microorganismos van a ir rompiendo todas esas moléculas de glifosato, de haber hecho malas prácticas en ese terreno. Pero eso sí, tienes que parar también con el uso de estos tóxicos, de estos venenos. Bueno, espero que les haya servido el vídeo y un saludo.